El día de hoy estoy con Celsin, hace muchos videos ella participó en este canal y muchos me han preguntado sobre ella, pues ya está aquí, hoy visitó el taller. Muy buenas tardes Celsin, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes. Bueno, le he pedido que me deje grabar el día de hoy porque sucedió una eventualidad que al menos desde mi perspectiva es muy importante para ella y para todas las mujeres en el mundo, en la tierra, en México, en cualquier sociedad. Muchas veces yo he mencionado de que las mujeres no necesitan que se les rescate, ellas se pueden rescatar a sí mismas. Celsin, en el pasado muchas veces yo le he ayudado cuando ha tenido problemas mecánicos, pero el día de hoy, tal vez por las circunstancias, la presión del trabajo y todo, ella se auxilió a sí misma, resolvió su problema y yo creo que le va a dejar esto un aprendizaje para sí misma y quise compartir esta experiencia pues para que vean que las mujeres pues se pueden valer por sí mismas, no necesitan ser rescatadas. ¿Me cuentas tu experiencia? Pues la verdad es que no sé qué le pasó al coche, empezó a salir humo, se dobló la vista del frente porque era demasiado el humo que salía y un olor a quemado, como a llanta quemada. Y bueno, pues inmediatamente me orillé, empezó a oler mucho a quemado y se me empezó a acercar gente porque se estaba quemando algo adentro del carro. Y ya revisando con una persona que llegó para auxiliarme, me dijo que se había roto el ventilador o algo pasó que se rompió algo del coche. Entonces, normalmente siempre que pasa algo con el coche, pues me estoy marcando para preguntarle qué hacer, pero siempre ha sido como una ponchadura de llanta o que le falta agua o cosas muy sencillas. Y ahora, pues ya creo que el carro no iba a avanzar más y pues creo que lo primero es que si no sabes qué hacer le llames a alguien que sepa. Y ya, pues la presión de ir al trabajo y de moverme, pues ya me hizo llamar a una grúa para traer el coche. Antes, en muchas ocasiones, había sido necesario que nos trasladáramos como tal a rescatarla. Pero, pues ahora tomó esta determinación, se le quedó el carro en una vía rápida y ella lo solucionó. Ella se encargó de hacer valer su seguro, llamar a la grúa, soportar la presión de estar en el tráfico, con la gente que te toca el claxon, tratar con el operador de la grúa, traerlo al taller. Y a comparación de otras veces que nosotros teníamos que ir a rescatarte, pues yo creo que ya te diste cuenta de que es más rápido. Pues es más rápido y también vas aprendiendo que tienes que ver cómo solucionar los problemas. En otras ocasiones, normalmente llamo y alguien va a auxiliarme, pero ahorita la prisa de que tenía que ir a trabajar, pues era como mejor rápido voy con la grúa, dejamos el coche y ya me voy al trabajo. Porque si no era esperar a que alguien llegara a auxiliarme, como en otras veces. Y para nada vayan a creer que Celsin es una persona que no se hace valer por sí misma, o anteriormente no lo hacía, por lo que estamos comentando. Esta es solamente una pequeña faena, una pequeña parte de su vida, realmente ella tiene una vida muy exitosa. Yo quiero decir algo, yo creo que todas las mujeres tenemos muchas capacidades y no es de que no sepamos cómo valernos por nosotras mismas. Yo considero que yo soy una persona muy independiente. Lo que sí debo aceptar es que muchas mujeres tendemos a caer en el error de que cuando tenemos un coche, le dejamos la responsabilidad al hombre de la casa, al marido, al papá, al hermano, de que nos estén ayudando a cuidar nuestro coche, de que le vean los niveles del agua, del aceite, del servicio, hasta la verificación. Creo que, no generalizo, pero muchas mujeres tendemos a caer en esto. Creo que muchos hombres por ese sentido protector tienden a solucionar este tipo de problemas de su mujer en casa. En este caso, mi papá también es una persona que, sin que yo le diga, me anda checando niveles, me anda apoyando. Entonces, se hace eso muy cómodo, pero lo que pasa es que después hay una emergencia y sí o sí tienes que aprender. Y creo que está bien que nos dejemos consentir, está bien que nos quieran proteger, pero sí es importante que nos animemos a por lo menos conocer tu coche y qué hacer en caso de una emergencia. Y atreverse, ¿no? Porque muchas veces porque ahí estamos atoradas esperando a que alguien vaya a rescatarnos. Estoy totalmente de acuerdo. Y por lo que yo dije, aclarando, porque alguien puede pensar que a lo mejor tú eres como la Dulcinea, que siempre necesita ser rescatada. Ella tiene una exitosa carrera, por ahí les voy a dejar las redes sociales, estalquenla y se van a sorprender del éxito que ella ha tenido. Concretamente, el éxito que ha tenido la ha llevado a conocer medio mundo, si no es que más de medio mundo, ha visitado más países de los que seguramente yo voy a visitar en toda mi vida. Eso yo te lo admiro mucho. Eres una persona exitosa, emprendedora, autosuficiente en la mayor parte de tu vida, pero ahora aprendiste, pues, un nuevo, ¿cómo poder decir? A partir de hoy creo que tienes una nueva virtud en tu larga lista de atributos. Pues, yo también te agradezco porque en muchas ocasiones que llamo para preguntar problemas de mi coche, siempre me lo dicen, tienes que aprender de tu coche y tienes que aprender a ver cómo solucionas tus problemas. A lo mejor, es como digo, a veces las mujeres nos hace muy cómodo pedirle la ayuda, pero sí es importante. Y digo, bueno, ya te toca aprender en la situación en la que ya estás en medio del tráfico y las calles y si se necesita moverme, pero es verdad, entonces es un buen consejo, gracias. Me tocó, ya, por fin, aplicarlo. Bueno, pues, espero que quede como una anécdota para todos. Muchas veces los hombres tendemos a menospreciar a las mujeres. Solamente falta que ellas tomen la autodeterminación de hacer las cosas por sí mismas y muchas veces son capaces de hacer las cosas incluso mejor que cualquier hombre pudiera hacerlas. Tienen las mismas capacidades y en muchas cosas suelen ser más comprometidas y más dedicadas a atender cualquier tipo de asunto. Hoy ella resolvió un problema por sí sola que antes no resolvía, no podía hacer, pero hoy ya tomó este paso. En su apretada vida de éxito, ¿puedo decir a qué te dedicas? Sí. O mejor, si me haces favor, dilo tú, creo que tú podrías decir lo mejor que yo. Pues, trabajo como modelo, pero también dirijo un certamen de sirenas. No es como un certamen de Miss, en total, no es un certamen de belleza como lo podrían clasificar algunas personas o como nos han clasificado, es un certamen de talentos, de habilidades y de deporte acuántico. Las chicas se convierten en sirenas reales, vamos a mar abierto, viajamos a otros países para hacer esta actividad y tenemos un programa social, que es lo que siempre me gustaría marcar, salvando océanos, porque creo que independientemente de a qué nos dediquemos, es bien importante que todos tengamos una conciencia ambiental. Entonces, esa es mi lucha y eso es lo que trabajamos en la organización, en el certamen y hay un montón de actividades de altruismo, que está muy padre, ¿no?, ver cómo la gente ayuda a otras personas y la educación de la gente joven por ahí. Me gustaría que nos contaras un poquito de los certámenes que has visitado en el extranjero y de los países que te ha tocado conocer. Pues, a mí como experiencia me encantan, porque son plataformas donde las mujeres podemos desarrollar muchas habilidades, entonces, autoconocimiento, autoestima, claro que siempre hay como las cosas buenas, las cosas malas, si bien hay muchas cosas que me encantan y de la experiencia he crecido y he aprendido mucho y sobre todo tener mucho valor para enfrentarme a muchas cosas hasta emprender un negocio, también hay cosas que no estoy a veces totalmente de acuerdo, ¿no? Precisamente por eso decidí llevar el certamen, ¿puedo decirlo?, es enorme en México porque aquí sí resaltamos los talentos, las habilidades, las cualidades, el altruismo, las labores sociales que desempeñan las participantes del concurso y cada participante tiene que tener por lo menos un año de preparación para poder hacerlo. Entonces, a pesar de que me gustan mucho los certámenes de belleza, creo y considero y estoy segura que las mujeres valemos no nada más por ese aspecto físico, sino por todo lo que implica nuestra personalidad, nuestra identidad, nuestra capacidad y me gusta más la manera de cómo podemos expresarlo en otro tipo de eventos. Dejé de participar en certámenes de belleza, no porque no me haya gustado la experiencia, me ayudó mucho a desenvolverlo como persona, desarrollo personal, pero creo que ahora me gustan más los eventos donde sí podemos ver todo ese trabajo que hacemos detrás de para lograr objetivos. Y en la cuestión, digo, si deseas compartirlo con nosotros, yo algo que deseo en mi vida es poder tener el gusto de viajar. Casi no he podido viajar en mi vida y es algo que anhelo y por eso te admiro mucho. Me compartirías los países que te ha tocado conocer y por ahí si me mandas unas fotitos las publico en el video. Pues sí he viajado mucho, mientras más viajo me doy cuenta de que el mundo es tan grande que nunca me va a alcanzar la vida para conocerlo completamente, bueno, ni siquiera México, ¿no? Pero sí he tenido como sueños de visitar ciertos lugares y gracias a Dios lo he podido hacer. Así como los más emblemáticos, Egipto, siempre fue uno de mis lugares favoritos para ver en revistas, para leer, para estudiar y cuando estuve allá, bueno, pues hasta lloraba de la emoción, ¿no? Y no nada más por las pirámides, o sea, simplemente toda la historia y el inicio de la civilización que se hizo allá, su cultura, todo es muy interesante. El choque cultural de otra religión también. Otro país que me gustó mucho fue Marruecos porque también ese contraste fue muy fuerte. Japón, que es como viajar al futuro, haya mucha tecnología, la gente es súper disciplinada, me encantó hasta el tema del cuidado de medio ambiente que está marcado en toda la ciudad. Fui a Tokio específicamente, a China, en Europa he viajado a muchos países, Francia, España, Alemania, Finlandia, Noruega, Turquía, Grecia, ¿a dónde más? Países muy pequeñitos, donde a veces ni siquiera sabía que había algo que visitar, obviamente siempre cada país tiene algo bonito, pero hay una ciudad que se llama Bratislava, que es muy muy bonita en Eslovenia, también en Bucarés, en Rumanía, bueno, estas ya son ciudades, ¿no? Y claro, también en Latinoamérica, Colombia, República Dominicana, Cuba, Estados Unidos, Canadá. Francia, creo que también. Francia, ahí estuve viviendo casi un año. Bueno, pues eso es algo que yo te admiro mucho, espero en mi vida poder tener la oportunidad de por lo menos conocer una cuarta parte de los países que tú has tenido la dicha de conocer y pues muchas gracias por esta pequeña cápsula que me dejas compartir con mis suscriptores. Pues así como has alentado a mujeres como yo a que nos enfoquemos a aprender de nuestro coche para no tener que depender tanto de otras personas y poder solucionar rápido los problemas, pues yo quiero invitar a las mujeres a que está padre dejarnos consentir, pero también es importante que tomemos pues la responsabilidad, ¿no? De lo que implica tener un coche. Y hablando de los viajes, pues también es una toma de decisión. A veces no lo hacemos porque decimos no tenemos tiempo, no hay dinero, estamos esperando el momento y pues nunca llega y el tiempo se va, ¿no? Y a veces cuando ya envejecemos decimos que quise viajar y no lo hice. Y la verdad es de que cuando uno trabaja duro, lo planea, lo visualiza, hay mil maneras de viajar y ahorita más, ahorita hay de todos los precios, a todos los meses, muchas facilidades y también el hecho de estar en redes sociales y poder compartir un montón de plataformas, hasta con bajo presupuesto se puede viajar muchísimo. Yo lo hice y también gracias a Dios conocí gente muy buena que te apoyan en los viajes, viajar es lo máximo, tienen que hacerlo. Pero cuando refieres ahora, me refiero que no hablas de este tiempo de coronavirus, ¿o sí? No, ahorita de coronavirus quédense en su casa, no se estén arriesgando, no arriesguen a las personas. Cuando digo de ahora me refiero en esto de tiempo, ¿no? Porque pues yo empecé a viajar muy joven cuando ni siquiera había redes sociales. Entonces todo, de hecho trabajé en una agencia de viajes porque me quería viajar y era mi manera de conocer el mundo a través de los joyetos, de las revistas. En la agencia de viajes nos mandaban paquetes de revistas de viajes, de los tours. Yo le armaba las vacaciones a las personas y siempre me imaginaba, ¿no? Les ponía el avión, el tren, el hotel. Y con las redes sociales es más fácil conocer el mundo, es más fácil conocer más empresas, agencias que trabajan de manera digital. Y también las plataformas, el desarrollo de plataformas que ayuda a que tú lo puedas hacer tú mismo, ¿no? Claro, una agencia de viajes te lo facilita todo, pero si eres aventurero hasta para andar en internet, por internet ya puedes tú armar tus paquetes sin ningún problema y ahorita es mucho más accesible y más fácil que antes. Bueno, pues te agradezco mucho, Selsin, por haber compartido estos momentos conmigo y con los suscriptores. O, bueno, un 543, dos. Bueno, pues te agradezco mucho, Selsin. Ya que se acabamos, ¿eh? Dos minutos, ya te dejo de aquí. ¿Ya lo vas cortando? No, es que se satura el audio cuando pasan muchos carros. Yo lo edito, lo corto, ¿sí? Lo corto. ¿A poco no graban así ustedes? Bueno. Pues por lo general no sale bien a la décima. Ah, también me sale bien a la décima. Bueno, 543, dos. Bueno, Selsin, pues te agradezco mucho haber compartido este tiempo con mis suscriptores y conmigo. Ahí les voy a dejar a todos las redes sociales. Para que la estalquen, para que conozcan un poquito más de ella y de su trabajo. Mándenle un saludo de parte de la comunidad Llantos Garra. Si quieren verla por aquí más seguido, pues vayan a sus redes sociales y pídanselo. O pídanle a Dios que se descomponga su carro más seguido para que esté aquí constantemente. No, ya en serio, vayan a sus redes sociales y háganselo saber. A ver, muéstrenle todo el apoyo Llantos Garra. Ahí me ponen, te vimos en Llantos Garra. Claro que sí, para que ella se dé cuenta. Y pues no olviden de dejar su poderoso like, compartir y suscribirse activando todas las notificaciones del canal. Y pues en esta ocasión, ella es Elsie, yo soy Humberto, esto es Llantos Garra y nos vemos en los autos. ¡Suscríbete al canal!